Bueno, en primer lugar, felicitamos y nos alegramos por la intención que tiene el señor presidente en minimizar esos efectos que están teniendo los diferentes empresarios, Micro, PYMAS está grande, en el sentido de que por las condiciones y aplicaciones de reglas de juego están obligándolas a los no cumplimientos. Ahora, el mejor mecanismo para poder mantener y sostener las empresas es mejorando el clima político, la parte del clima tributario y lo que es concerniente a la parte de la seguridad, tanto jurídica como personal. Y lo más importante, recobrando la confianza de la institucionalidad y la aplicabilidad de las reglas de juego. Recobrando lo que es la confianza en el sistema. Eso es lo que realmente se debe entregar a cobrar ese clima de confianza. No de temor, no de miedo, sino que debemos de actuar naturales para que realmente se genere empleo, para que se genere inversiones, para que se genere riqueza en este país. Hoy por hoy, de nada sirven todos los programas de regalías o de donaciones y todo eso que tenga. El problema es que cada vez se están poniendo a la fila de pobres, más cantidad de gente todos los días. La clase media se está empobreciendo por las mismas condiciones de país que estamos viviendo. Así que realmente esas son cosas. El presidente tiene que mejorar su forma de crear sistemas de confianza. Y eso es lo mejor que realmente podría llegar a ser. Bueno, hasta aquí también tendrían la posibilidad de sentirse afectados e intervenir el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, se les están creando las condiciones a los empresarios para que no les cierren los negocios y por otro lado, de alguna manera, promover o incentivar el emprendedurismo en el país. ¿Lo perciben así o hay cosas que hay que mejorar, don Jimmy? Mira, creo que tenemos que conocer más o menos cuántas empresas abren. No hay nadie en Honduras que nos pueda decir cuántas empresas cierran. Y eso es de diario. O sea, no es la DEI o la SAR o la única que cierra empresas. También tenemos el crimen organizado. También tenemos... O sea, tenemos tres años consecutivos que el comercio ya se ha caído. La capacidad de vender, la capacidad de compra de la población, cada vez va deteriorada. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que no están ni ganando salarios mínimos. O sea, cuando tienes un promedio de 3.000 lempiras, significa que la mayoría de las personas que tenemos capacidad de trabajar están abajo de los 3.000 lempiras. Ese sí es un problema más grave que tenemos y es lo que el gobierno tiene que resolver, creando las condiciones para que la gente tenga acceso al trabajo formal en ese sentido. Don Jimmy Dacaret, presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales. En esta conversación que tenemos sobre esto que ha anunciado el presidente de la República en conferencia de prensa anoche, compañeros. Nuestro reporte con Daniel Espinoza en cámara. Yo retorno con ustedes.